One, two Música Sentado en el bando de aquel viejo bar Yo tímidamente te invito a bailar Y tú, ja, sonriendo aceptándome Yeah, yeah Bailamos machata, merengue bolero Hablando bajito, chocando los cuerpos Y así, suspiro flechándome Yeah, yeah Termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara pegada en mi alma Y sin bien conocerte Ya te comienza a extrañar Tal parece que yo Me acostumbre a ti en un solo día Que te ando extrañando Como que hace años que te conocía Tal parece que yo En un solo baile te entregué mi vida Y tal parece que el sentimiento venció Las reglas que había Yeah ¡Qué lindo! Bailamos machata, merengue bolero Hablando bajito, chocando los cuerpos Y así, suspiro flechándome Yeah, yeah Y termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara pegada en mi alma Y sin bien conocerte Ya te comienza a extrañar Ya, 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 ya Y tal parece que yo Me acostumbré a ti en un solo día Que te ando extrañando Como que hace años que te conocía Tal parece que yo En un solo baile te entregué mi vida Y tal parece que el sentimiento venció Las reglas que había, que había, que había ¿Quién era usted? ¡Vamos, chumín! ¡Que te lo goce! ¡Azúcar! ¡Vamos, chumín! 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 Bailamos bachata, venga y bolero, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, cumplido flechándome Y termina la fiesta, cara para su casa, yo me voy con su cara, pega de mi alma Y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar, ay, 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 ay Y tal parece que yo me acostumbre a ti en un solo día Y te ando extrañando como que hace años que te conocía Ay, tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Y tal parece que el sentimiento venció las reglas que había, que había, que había ¿Quién era usted? Y todo el mundo con esa palma, a ti y yo San Lorenzo con las palmas, todo el mundo Pa, 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 pa ¡Gracias, Atillo San Lorenzo! ¡Gracias!